muy buenos días aprovechando que me levanté muy temprano se nota por los pelos me voy a hacer algún atado y lo voy a dejar grabado en este caso voy a atar un pequeño streamer pensando en los pejerrey no lo probé nunca con las truchas pero calculo que tiene que andar el anzuelo que vamos a usar es un mustang 9671 número 10 es un pequeño streamer cualquier pez que coma pececitos esto tiene que andar nada vamos a arrancar con marabú un color medio salmón esto también se compran en las casas de artesanías tratamos siempre usar materiales una combinación de materiales de fly shop con y para abaratar a costos algunos de que conseguimos en las casas de artesanías nos sale mucho más económico una colita de marabú tratamos de no excedernos el largo porque si no podemos perder los piques el hilo que estoy usando es un hilo de overlock que se compra en las mercerías creo que está bien decía un hilo de overlock en este color en este caso es un color ocre nosotros lo vamos fraccionando esto te dura para rato este colorcito para lo que es ninfas a veces hacer el cuerpo solo con hilo o alguna mosca de flote porque encima es un color ocre que uno lo mira mira ahí se ve un poco como tiene como un brillo la verdad que es un hilo que es muy lindo la más harta el cuerpo lo hago con con eso bueno vamos a agregarle un poquito de flash yo mientras que voy atando le voy contando siempre los los materiales la verdad que me gustaría alguna plumita más me quedó medio voy a agregar un par de puntitas más de a esta de marabú como decía un marabú medio un color salmones este color a los peces les encanta pálido ese la luz que tengo no es muy buena tendría que ponerme una otra luz adicional así así ponemos otro flash más y la verdad que me gustaría agregar otra puntita vamos a agregarle una de este lado el lado que ahora ustedes no ven pero de este lado convendría tener otra así que le agrego ahí con eso está con eso está muy bien bueno ahora el cuerpo para el cuerpo vamos a usar estas bobinitas también se cobran se compran en las casas de artesanías tengo así rojo la verdad que le podría hacer el cuerpo rojo también pero vamos a respetar el modelo con el verde también tengo un color muy lindo que es este medio como dorado este material lo usamos así como está ahora como lo voy a usar ahora para el cuerpo o si no lo desarmamos todo y lo usamos como flash pero ahora para el cuerpo lo voy a usar así tipo cordoncito vamos a tratar de aplicarlo en todo el cuerpo para que no se me deforme así nos queda pareja después la mosca así nos queda pareja después la mosca detrás del todo ahí estamos y ahora nos venimos con el cuerpito para adelante el pijotero para cortar el... ahí va hasta ahí porque tengo que dejar un poquito de lugar en la cabeza para los materiales que voy a atar ahora vamos a cortar el excedente vamos a agarrar otro mechón de marabú que no me quede muy largo tampoco más o menos hasta la mitad hasta la mitad de la cola por ahí creo que va a estar bien sí, ahí va a estar bien también le vamos a poner unos flash primero vamos a emprolijar esto un poquito porque si no la cabeza después acá se va a ir armando una cabeza ahí está bien muy bien ahora sí un par de flash muy bien ahora sí cuando decimos un par no es literal pero tampoco me gusta agregar demasiado una clase uno más vamos a tirar una riga acá adelante se va a ir a engrosarlo esto va a salir para otra mosca después bien ya estamos con los flash entonces bueno un par de agachitas rojas no vendrían mal también con este mismo material como decía no necesitamos mucho porque tienen que ser cortitas es un detallecito en los cachetes del pececito vamos a poner de este lado que es del lado que ven ustedes no quiero que me quede muy exagerado ahí y me va ayudando a armar un poquito de la cabeza cortamos excelente el mismo detalle va del otro lado en el otro cachete lo despelucho así y que me quede a ver si se entiende ahí así me tiene que quedar en el cachete ahí está unas agachitas en detalle bien fuerte sacamos excedente qué más venimos bien bien bueno ahora sí hay que formar un poquito más de cabeza porque si no no me van a entrar los ojos así que son unas par de vueltas de hilo no muchas porque después con el con el v vamos a completar también pero en este caso me va a quedar medio con ojos grandes la mosca es chica tengo que conseguir una agujereadora para los ojos un pelito más chica y este tamaño de ojo dejarlo para alevino es un poquito más grande pero como está andando bien igual así lo vamos vamos a dejar andando hasta que consiga la otra agujereadora que la van a ver ahora a que me refiero hacemos un nudo final ya prefiero más con nudo final bueno listo cortamos vamos a ponerle un poquito de esmalte de uñas para que no se nos desarme mientras estamos haciendo la cabeza ahí está bien lo que vamos a tratar de darle a esta cabeza achatarla un poco con la pinza para que me quede más más plano para agarrar después los ojos ahí bien fuerte es como que ahí le podemos dar una forma más plana ahí está si ahí está bueno los ojos como decía me tengo que conseguir una un petitito más chica que esta esta es para un tamaño de pez un poco más grande pero no importa esto es una cinta vieron las cintas las a ver si se ve ahí ahí las cintas que van atrás en los los camiones o en los carros las refractarias vienen así plateadas o rojas está muy bueno hacerlo con los ojos rojos en este caso es con los ojos plateados hacemos yo siempre hago un par más y después elijo cuál es la que más me gusta ahí está bueno ahora vamos a sacar como queda lo que podemos hacer es agregarle un poquito de pegamento para que porque esto tiene pegamento pero a mí me gusta reforzarlo cualquier pegamento que tenga puede ser la gotita o creo que la gotita también tengo a ver si la gotita la tengo por ahí acá está la gotita si no le voy a poner este pero es lo mismo va así vamos a hacer con este le aplicamos un poquitito de pegamento en cada lado a ver ahí está bien lo que tiene la cinta todavía tiene el papel ese que está detrás que ahora se lo voy a sacar antes de pegarlo voy a sacar aquí le saco el papel transparente que tiene detrás Bueno, ahí estamos Primero de un lado Ahí está Ahora cuando pongo el otro termino de apretar Una vez que le pellizcamos el bordecito ya sale Pero hay que pellizcar el bordecito A veces me pasa que con mala luz No lo veo Ahí salió Es como que tiene que salir la capa transparente Bueno, a ver Ahí Ahí está Ahí está Vamos a poner más o menos parejo con el otro lado Ahí está Ahí está bastante parejito Indeleble negro para hacerle el iris El iris Ya les digo De estas pinzas ahora me voy a conseguir un tamaño más chico Que para cuando son así tan chicos los streamers Por ahí vendría mejor Bueno, ¿Qué vamos a usar ahora? Ahora tenemos que usar el UV La laca UV Yo compro esta que se consigue en las casas especializadas de uñas Un poquitito en la cabecita Ahí Ahora le vamos a dar Un poquitito en el ojo Para darle tridimensión Vamos a ponerlo un poquitito del otro lado Un poquitito de volumen y tridimensión al ojo, ¿no? Un poquitito de interna El que tiene mejor Esta linterna O tiene pocas pilas O le falta un poquito de fuerza Por eso a veces la dejo un rato más El que tiene una linterna Con fuerza Es mucho más rápido Es un tema A ver y a solucionar Me falta agregarle un poquito más de UV Ahí voy A ver Un poquito más de UV Voy a agregar un poquito más acá abajo Para terminar de armar la cabeza Como les decía Que en las casas especializadas de uñas La verdad que se consigue a buen precio el UV este Está bien Y anda muy muy bien Me gusta agregarle un poquito de volumen a los ojos Me gusta agregarle un poquito de volumen a los ojos No, creo que ahí está No, no da para agregarle más No, no da para agregarle más Falta un poquito de fuerza Falta un poquito de fuerza esta linterna Bueno Ya la mosca está terminada Ahora se los voy a mostrar Estos ojos en rojo también quedan muy buenos Abajo queda el plateado En este caso el plateado Y en el otro caso es el rojo fuerte Con el iris Y armando los ojos así Tenemos ojos para rato Yo los hago siempre al momento que hago las moscas La verdad que hay algunos que los preparan antes los ojos Yo los hago al momento que hago la mosca Voy a cortar un poquito y le voy a filmar la mosca terminada Igual le voy a dar un poquito más Porque a esta linterna le falta un poquito de fuerza Muy buenos días